Esta es una de las tareas que ha asumido la zona al ser el diputado Gonzalo Uriarte, quien acompañó a los dirigentes del sector productivo de la localidad a una reunión de trabajo con funcionarios de impuestos internos y otros. Para poder aunar criterios y poder hacer una buena fiscalización, sobre todo a lo que es el comercio afuerino en el tema de los servicios de impuestos internos, y además poder coordinar un buen trabajo con los artesanos para que tengan una buena acogida a lo que es el tema de la ley Pomaire. Para el diputado Gonzalo Uriarte esta es una tarea que busca perfeccionar el trabajo de los artesanos con herramientas que les permitan avanzar con certezas. Estamos empeñados en capacitar, en perfeccionar, en mejorar la capacidad que los alfareros tienen para producir pero también para comercializar su producto. Y eso pasa por miles de detalles y de tareas que estamos haciendo. Desde interpretar correctamente la ley Pomaire y sacarle el mayor provecho posible hasta aprovechar también todos los instrumentos que tiene Cercotec para poder perfeccionar a nuestros microempresarios. Esos son los artesanos, son microempresarios. Así que estamos muy empeñados con una agenda llena de reuniones, talleres, seminarios y capacitación para que ellos puedan salir al mundo exportando productos que nos llenan de orgullo a todos nosotros. Dijo que una de las tareas es poder proyectar con fuerza las potencialidades de Pomaire. Pomaire tiene mucho que mostrarle al mundo y por lo mismo creo que nuestro país tiene que ponerle mucho empeño en preservar las costumbres, la identidad pero también nuestro gobierno tiene que jugársela por apoyar a estos patriotas que son nuestros alfareros. Gracias por ver el video.